Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pregunta en esa representación, cuando encuentran también los clascas del lencero, el término colombiano, el lencero no es espérico, ni siquiera es un elipsoide. Hay diferencias, la pregunta es, cuando calculo el término colombiano, los bencenos, ¿cómo están los bencenos? En la anterior a esa hay dos formas totalmente diferentes de amontonarlos. Para hacer este gráfico se cogieron dos bencenos así y se separaron. Para hacer este gráfico. Podríamos haber puesto el gráfico de separarlos así, el gráfico de separarlos así, de separarlos de muchas formas. Para hacer este gráfico, pero lo que queríamos representar es esta anomalía. Es que esta anomalía a mí me pone, me significa un reto. Porque en la práctica me está diciendo que yo puedo tener en un fenómeno, si esto es verdad, si este modelo responde a la realidad, me está diciendo que yo puedo tener un comportamiento esperable de los estados electrónicos de un sistema, en dependencia de cuán perturbados está el uno hacia el otro, pero que el término de transferencia electrónica que está dado por esto, el término de cuánto los exitones o los estados están atados, varíe de una forma tan diferente, implica que en el momento de que esto, esto por supuesto que tiene una consecuencia para las reacciones químicas, tiene una consecuencia para las propiedades químicas del sistema, tendría eventualmente una consecuencia para las interacciones con terceros, para todas las propiedades físicas del sistema tendría una consecuencia importante y sin embargo no suele valorarse. O sea, es muy poco, nosotros buscamos en la literatura y este tipo de problemas, bueno, el término de Column Exchange no se usa en ninguna parte. Y que esta anomalía aparezca es un reto, en realidad que podría ser importante sobre todo en sólidos, sólidos más o menos separados, puede ocurrir que usted simplemente de la misma sustancia, aumentando la presión o la dilución puede tener, aún cuando el diluente sea inerte frente a la excitación electrónica, usted puede lograr propiedades físicas diferentes, al menos en términos de atadura o no atadura de electrones. Es lo que yo le veo de interesante a esto. Pero también debo decirle que, como bien usted dice, estamos hablando de dos bencenos en condiciones ideales separados así y estamos hablando de un fenómeno que difícilmente pueda reproducirse experimentalmente. Así como tal. Probablemente no lo pueda reproducir fundamentalmente, pero no la dilución, yo esperaría que eso podría ser un poco más interesante en aumentar la compresión. Por ejemplo, que estamos en el sólido. En el sólido, por ejemplo, usted sabe exactamente dónde está el cól. Vamos a ver, dónde está el ácido. Podría calcularse por aquí cuánto varían las propiedades fotónicas de un material en dependencia de la compresión. Mudero, tú dices en una serie del benzeno, la organización y la desorganización de manera. Dentro de su concepción, ¿cómo piensas en las propiedades? ¿El benzeno organizado o el benzeno totalmente desorganizado? ¿Cuál usted piensa que jugaría más fuerte las propiedades del material? Totalmente desorganizado. O sea, ni hablar de que esos sistemas... A no ser que estemos trabajando en un sistema de baja temperatura, en estado sólido o cuasi sólido, un cristal líquido de benzeno, por ejemplo, que entonces se lograría una compartición del estado excitado entre todas las componentes del sistema y naturalmente un electrón más lábil. O sea, la posibilidad de que ese sistema done un electrón frente a un potencial externo es mucho mayor. Pero, ¿qué pasa? Una de las cosas interesantes aquí, una de las cosas interesantes aquí es que me está diciendo que en los estados aleatoriamente distribuidos hay zonas bastante comunes o clústeres o pequeños clústeres que habría que estudiar a fondo qué forma o qué disposición tienen ellos unos con respecto a los otros donde los excitones están muy libres. Y zonas donde están muy localizados. Yo casi me atrevería a asegurar que todos estos que están por aquí arriba son benzenos no interactuantes lejanos de los demás. Me atrevería a asegurar eso. Y estas son las zonas de interacción. También por aquí se podría sacar cuán agregado o cuán coherente es un agregado de benzenos o cuán coherente es un agregado de fulerenos o cuán coherente es un agregado de nanotubos o de grafeno. O sea, se pueden hacer cosas interesantes con este trabajo. Por supuesto, el que quiera hacer un doctorado en esto bienvenido. ¿Qué pasa es que en un sistema totalmente desordenado donde no haya clases? O sea, no haya simetría o arreglos ni siquiera de corto alcance que es lo que aparentemente aparecería ahí abajo. Es este el caso. Este es el caso. Estos son 13, 14 benzenos no interactuantes. Esto quiere decir que todas las transiciones, las 14 transiciones, ocurrieron solamente en el benzeno y no se comparten los electrones. Nunca. Porque están tan separados. Esta fue una idea del estudiante doctorado que lo hizo y a mí, yo salivaba con eso. Ahora lo único que entonces es que ese punto de corto alcance es totalmente separado para colocar un término de presión. Por supuesto. Entonces, empezaríamos a transitar por aquí. Inmediatamente, por supuesto, esto es siempre frente a un fotón. Empezamos a aplicar la presión y empezaríamos a transitar en todas estas formas que están aquí. Ahora la pregunta es ¿Hay un camino? ¿Hay un camino? No, está ahí. Bueno, se podría, se podría, se podría imitar con clúster de 3, 4, 5 benzenos. Estos son 14 desordenados. No, no es más que eso. 14 desordenados. Pero bueno, hay un camino. Vamos a ver, aquí se están cogiendo benzenos, fulerenos, moléculas elegantes y típicas. Cuando aquí hablamos de materiales o cuando se habla de materiales la cosa puede cambiar y la cosa puede dar resultados inesperados y muy interesantes. Porque si usted lo que quiere es hacer un material nuevo o un material determinado, podría modular con la presión, digamos, la libertad o no de un exitón de irse. o la libertad o no de cambiar las propiedades eléctricas del sistema. O sea, podría ser una herramienta de diseño de materiales fotoactivos o de explicación de sistemas fotoactivos, digamos, en un grupo emo, en una clorofila, cosas de este tipo. También podría serlo. Se pueden hacer muchos cálculos. Les tengo que confesar que una de las cosas que ha dificultado los cálculos estos y por lo que se han concentrado sobre todo en moléculas de benceno y moléculas carbonadas es porque el hamiltoniano original, mientras mejor es, más difícilmente converge. Tenemos problemas de convergencia muy fuertes. Tenemos que implementar métodos numéricos de convergencia. Estamos ensayando uno que nos sugirieron, nos sugirió el profesor Alán Aspuru hace un tiempo y precisamente vamos a trabajar en eso porque una vez que esté resuelto el problema de la convergencia de Hartree-Fock, prácticamente podemos calcular una proteína. O sea, si usted resuelve que una proteína la llegue a converger, yo he intentado calcular, por ejemplo, un polipeptido de 42 aminoácidos y no he logrado de ninguna forma que aquello converja. No la interacción de configuración, no, el Hartree-Fock no converge. ¿El problema del equipo chile es el problema de la cifra? Absolutamente, absolutamente. Los desplazamientos de carga son espantosos. En las interacciones la carga se va en un momento por una vez por otra vez es una cosa espantosa. Pero bueno, hay formas de resolverlo. Los métodos de Abinitio todos tienen lever shifters que resuelven ese problema. En principio un método de Abinitio cualquiera tendría exactamente el mismo problema, lo que pasa es que hay un problema numérico de implementación numérica del problema. Qué bueno que me preguntaron. ¿Hay alguna pregunta más? Dime, Mocelo. Eso no se considera por ejemplo cuando hay dos funcionales en el sexo de la actual. Funciones, tú dices funciones, digamos, un metilo. Un metilo, un siloxidio, un campo. Se podría hacer perfectamente y podría darnos una información muy rica de qué influencia pueden tener esos grupos hasta incluso en términos de la propia química del negocio porque todo lo que se elabora empíricamente de los efectos inductivos, los efectos mesoméricos, cosas de este tipo, aquí es verdad que estamos hablando de estados excitados, estamos hablando de la presencia de luz en el negocio, pero es verdad también que muchas cosas de los efectos de los sustituyentes se podrían hacer. Eso también es un trabajo para un buen doctorado. Si tienes algún estudiante de doctorado que quieras compartir conmigo. Me pasa que hay un problema ahí que yo creo que el profesor me acaba de decir que el problema es que no sé cómo puede pero si no, aquí es la pérdida de cien años. Sí, pero bueno, la pérdida ahí lo que va a ocurrir es que naturalmente va a haber otro tipo de clúster. Pero a mí no me preocupa sinceramente demasiado la pérdida de simetría. Efectivamente puede haber problemas pero no es mi preocupación mayor. Lo que pasa es que hay que interpretar cada caso independientemente. Aquí es más fácil porque sabemos que la molécula no es polar y que va a coger y lo mismo con el fluoreno lo que le convenga pero es verdad que cuando metemos un grupo ya interactúan otras cosas como son las asociaciones entre esos grupos las propias búsquedas de simetría del sistema que van a ser factores más complejos. Por eso es un doctorado. Por eso el tolueno sería un doctorado. Si de aquí salió un paper del CPL con el tolueno sale el 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.